Cultura para todos. Este verano, los talleres culturales Exprésate Miraflores brindan diversas disciplinas artísticas a niños, jóvenes y adultos. En la casa del adulto Mayor Tobar, se imparte a niños entre 8 y 12 años de edad el taller de stop motion, técnica de animación que utiliza figuras de plastilina fotografiadas individualmente y que adquieren movimiento continuo. Los pequeños alumnos son instruidos acerca de esta técnica, que se popularizó en los años 80 a través de videos musicales y películas animadas. De esta manera adquieren las herramientas necesarias para dar sus primeros pasos en el mundo de la animación digital. y el medio audiovisual. Es para crear lo que a ti te gusta y te diviertes haciéndolo. Puedo crear unas películas con personajes que imitamos y la temática es diversidad. Lo que busco es que los chicos puedan también trabajar lo que es el engaguaje audiovisual. Y terminamos haciendo un cortometraje durante todo el mes en el cual se encuentran los niños. Y para quienes se inclinan por la actuación, Impro para Niños ofrece la oportunidad a menores entre 9 y 12 años de edad de adquirir técnicas de soltura y desempeño artístico en un escenario. Los alumnos ensayan técnicas que les servirán no solo para actuar frente al público, sino para su desempeño personal. La improvisación teatral es el arte de contar historias improvisadas. Y para hacerlo en conjunto hay que aprender a escucharnos mutuamente, a distribuir ritmo, por ejemplo, que ahorita ellos están tratando de, digamos, empatizar sus ritmos cardíacos, sus humores, para que estén prestos a crear una escena, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la actuación y el teatro, entonces en mi colegio me gustaba mucho hacer estas cosas y decidí traer esta clase porque me parece que la Impro es un arte en el que te puedes aprender a expresar mucho mejor. Puedo hacer lo que, o sea, lo que expreso y mi mamá dice que ayudo a expresarme más con la gente. Miraflores apoya las expresiones artísticas y culturales. Miraflores apoya las expresiones naturales.